Bienvenido a casa Exclamaron mi mujer y mi hijo al entrar por la puerta y dejar dos maletas Ella llantos de brazos abiertas, lo único que le dije fue, ¿tanto te afecta? Lo noto ese instante, mi alma de hielo, mi lastre, miraba el suelo distante Sin habla ni calma en el cuerpo, mi cama deshecha con la pista fijada en el techo Mi hijo insiste en que le enseñe mi medalla, pero ese trozo de metal para mí no dice nada Por la noche lo tiro la basura, le digo hasta nunca, ese maldito signo de atadura Ya no creo en chorradas, la patria no ha hecho nada, solo dijo que encontrara unas armas que nos daban Y manché mis manos y por mucho que las lave con palabras de ánimo, solo hallo más drama y pánico Y para siempre sí viviré, soy cobarde, aunque quiera nunca podré olvidarles Y también sé perfectamente que es muy tarde, pero por favor tenéis que perdonar Y para siempre sí viviré, soy cobarde, aunque quiera nunca podré olvidarles Y también sé perfectamente que es muy tarde, pero por favor tenéis que perdonar Me llaman héroe de guerra, quieren que de charlas, con una confianza que no me queda Llevo una petaca, me la bebo entera y me presento de esos jóvenes atentos que esperan Que van a gloria y la patria, que celebre como esas balas a mi hombre alcanzaban Yo no les salvaba, solo me agachaba, no saben que se siente, no, solo oyen palabras Soy un asesino, era a mí debido matar un soldado, un militar, un campesino Y pueden hacer pelis y canciones sobre el tema con escenas emotivas para que al espectador de pena Pero no saben nada, ni cantantes, ni políticos, ni siquiera mi mujer Que me pide apenada que la escuche cuando me habla Pero lo único que puedo oír a cerrar las pestañas es Disparos en el aire, lágrimas al suelo, mi compañero al lado de una lápida Ha muerto, lo encontraron ahorcado, casa estaba deprimido Es gracioso, después de haber sobrevivido, a cortes y tiros han decidido poner fin Y no sufrir más, quizás deba irme con él Si, esa misma noche escribo, una nota a mi esposa y a mi hijo donde explico por qué digo Adiós a este mundo, pillo mi arma, me voy con mi coche a algún sitio en calma Con la luna de testigo, el karma no me da ni merecido, si que yo mismo despido mi alma Cojo la pistola, la apunto en mis sesos, después de unos duros intensos, segundos intensos Respiro profundo y pienso, para qué matarme si este mundo es mi infierno Y para siempre sí viviré, soy cobarde, aunque quiera nunca podré olvidarles Y también sé perfectamente que es muy tarde, pero por favor tenéis que perdonarme Perdonarme, y para siempre sí viviré, soy cobarde, aunque quiera nunca podré olvidarles Y también sé perfectamente que es muy tarde, pero por favor tenéis que perdonarme Perdonarme, perdonarme Perdonarme, perdonarme 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 ¡Gracias!